Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. Estamos con el administrador de aduanas, Alcide Brizuela, quien también es responsable del centro de control integrado y justamente ha salido de la reunión para atendernos, responder a las consultas con relación a esta reunión bilateral que se está manteniendo ya desde este jueves aquí en Encarnación y Continúo este viernes. Muy buenos días, Romy. Gracias por estar aquí hoy para Itapua Noticias. Bueno, antes que nada, ayer tuvimos una reunión bastante extensa con nuestros pares bilaterales que tuvimos tanto logranismo argentino y, bueno, buscamos tres puntos específicos sobre la larga cola sobre el puente, los alentamientos indebidos y también se habló sobre las limpiezas y se habló la gente de vialidad vinieron porque ustedes sepan que este año va a tener 32 años de inauguración del paseo del viaduto Puente Internacional San Rojo González y ahora están la gente de vialidad donde pidió y solicitó que tenga menor carga estática sobre el puente y ya querían empezar a hacer los testeos y las verificaciones técnicas sobre los tensores y ahí fue donde el concejal pidió un tiempo más para poder también, porque con eso vamos a tener más cola dentro de la ciudad en Encarnación y entonces pidió también para que se pueda prorrogar un poquitito y, bueno, se puso una fecha del 21 de abril. ¿Por qué? Porque ya no van a estar los vehículos sobre el puente porque ellos necesitan, por ejemplo, hoy día viernes necesita dos horas de que el puente no tenga una carga estática para que puedan hacer las mediciones sobre cada extensora y, bueno, están trabajando, van a trabajar ese sistema, entonces también eso dificulta mucho. Nosotros, como organismo paraguayo, también le solicitamos y le exigimos a Migraciones y también a nuestros padres, al lado argentino, de que sea un poco más rápido en la atención de tanto el trámite migratorio y también los controles aduaneros, sin dejar escapar las funciones específicas. Yo le digo, pero ser un poquitito más rápido nomás de lo que son, ¿verdad? Porque muchas veces es más gorroso, muchas veces vos te vas y ves un carril mucho más rápido, yo pasa y porque es un funcionario eficiente que está ahí por esa razón, no porque no está haciendo su trabajo, o sea, busca la manera, ¿verdad? Y también yo como coordinador del área de control integrado, le pregunté el horario del funcionamiento, normalmente se habla de las 7 casetas, porque sinceramente las 7 casetas no funcionan las 24 horas del día. Bueno, ellos dijeron, bueno, del horario Mercosur es 7.19 horas, en 7 sí es 24 horas el horario, pero ¿qué pasa? El horario ordinario es de 7.19, ¿qué pasa? Pasa de 19 hasta las 7 de la mañana ya es hora extraordinaria. Y entonces ellos, a Romy le dicen, Romy, ¿querés trabajar, sos funcionario de migración o aduana? Dicen, Romy, ¿querés trabajar hora extraordinaria? Sí, pero si también te querías negar a no trabajar hora extraordinaria, no te pueden exigir a trabajar. Ahí está la cuestión del recurso, de que muchas veces hay funcionarios que no quieren hacer hora extraordinaria, entonces se ven limitados de poder trabajar. Pero, gracias a Dios, ayer con lo que hablamos se pudo llevar hasta las 22 horas que puedan estar abiertas, aunque sean 5 casetas, porque normalmente a partir de las 19 horas están abiertas solamente 3 casetas. Entonces pedimos para que se prorrogue 2 casetas más, aunque sea hasta las 22 horas, a las 10 de la noche, ¿verdad? Bueno, a eso llegamos a un acuerdo y bueno, son reuniones que mantuvimos ayer y fue un poco fuerte sobre cuestiones también nosotros como autoridad, como migraciones, le dijo que ellos se buscaron la manera que todo lo que sea TFF es mucho más rápido migratorio, pero ellos son muy lentos en las caras de datos, los lectores, o sea, hay que avanzar la parte tecnológica también de ellos. Y bueno, ese pusimos, le pusimos también a las cancillerías que estuvieron representados, que ellos leen notas y yo como coordinador del área de control integrado, voy a elevar la nota a mis superiores a donde manejan sobre los acuerdos, a donde se haya reuniones de cancillería que se lleven en cuenta de lo que solicitamos nosotros, ¿verdad? Para que esto pueda ser a lo diferente. De nuevo, sabemos la infraestructura que tenemos ambas cabeceras. Este puente hace 32 años que se habilitó, pero no crecimos en infraestructura, parche nomás lo que se hizo. Entonces, ¿qué pasa? Debemos tomar en serio y hacer una infraestructura acorde a lo que hoy vivimos. Antes la gente pasaban 3.000, 2.000 personas, hoy si las coladanas así como se van, van a pasar a 20.000, 25.000, 30.000 personas por día. Y hay una situación real. Hoy, el poder adquisitivo, tanto el cambiario, ¿qué pasa? Está bueno ir a hacer unas compras, porque conviene. Pero por eso es que también la gente se volca para ir a la ciudad. Entonces, tenemos que buscar. Acá debe haber algo real del Mercosur. Así como la comunidad europea, ya dentro de los países miembros del Mercosur, tiene que ver la libre circulación. Ahora, no te digo que vos puedas ir a traer contrabando y meter, por eso existen los controles aleatorios. Pero si vos dudas de una persona, aleatoriamente le agarrás y le revisás y a fondo, y está, ¿verdad? Hay que buscar un mecanismo diferente, no arreglando la seguridad de cada país, ¿verdad? Pero sí buscar algo mejor. Algo mejor. Ahora, no me queda claro, ¿hasta el 21 de abril va a ser este monitoreo de mantenimiento del puente? No, hasta el 21 de abril va a seguir, por ejemplo, decirte que los autos van a estar sobre el puente. Después del 21 van a empezar a trabajar los técnicos de vialidad sobre las verificaciones y ahí lo que pidieron, entonces, ¿qué tienen que organizar? Tanto la Gendarmería Nacional con la Armada tienen que organizar el flujo para que no haya cargas estáticas sobre el puente. O sea, sobre el puente, después del 21 ya no va a haber más autos haciendo cola. Solamente va a haber acá en la ciudad, tanto lado argentino y tanto lado paraguayo. Perfecto. Ahora, los adelantamientos. Hoy tuvimos una pelea, otra vez. Lamentamos tener que mostrar esa cara, pero realmente están peleas en la fila del lado paraguayo. Sí. ¿Pudieron hablar también? Tocamos ese punto porque se preguntó a ellos solamente como coordinador del área de control integrado. Yo ya no tengo facultades ni de opinar. Ahora, de repente puedo decir una cosa, pero es las autoridades nacionales nuestras, porque era una reunión bilateral, es problema nuestro interno. Entonces, tenemos que solucionar acá internamente. Entonces, se deben llamar las autoridades, tanto el jefe de policía, el jefe de orden, la intendencia, las gobernaciones, buscar una manera. ¿Qué pasa? Que la Junta también delimite cuál es la cola y cuál va a ser la fila para poder irte al puente. Hoy en día, cualquiera se te atravesa a cualquier lado. Yo vengo a mi trabajo y casi tuve problemas, porque la persona que yo quise entrar en la boca calle pensó que yo iba a hacer la cola, que me iba a tomar la cola. Entonces, casi me atropelló. Casi me atropelló. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que acá la Junta Municipal, la intendencia, tiene que sacar una ordenanza a donde diga cuál es el camino que uno tiene que tomar para ir a la ciudad de Posada y buscar un trayecto más que no pueda estropear, por ejemplo, a la gente que utiliza su comercio, que muchas veces ni su cliente no se puede estacionar enfrente. ¿Por qué? Porque está ahí la cola, haciendo la cola para ir a Posada. Y no puede salir porque le quedó. Y es faticioso, es cansado. Yo no me voy a Posada, no me animo a ir a Posada para esperar 4 o 5 horas de cola. Por eso digo, la gente también le pido tolerancia muchas veces y que seamos conscientes, seamos respetuosos de la gente que está enfrente de nosotros. No querer colarnos, buscar la manera de buscar ventaja. Ahora, existen muchas denuncias sobre el hecho de que la gente se adelanta. Hay gente que ofrecen también adelantarse. Y bueno, uno tiene que saber que tenemos que saber tolerarnos. Gracias. Gracias, señor Alcides Brizuela. El resumen, entonces, de esta reunión bilateral mantenida desde este jueves aquí en Encarnación con relación a varios temas que afectan y que atañen a lo que es el cruce sobre el puente internacional San Roque González de Santa Cruz. La noticia para todos los seguidores. Muchas gracias. Gracias.